A mí no me grabe, a mí no me grabe ¿Qué es lo que pasa? No sé, yo vine a ver ¿Qué fue? No me toque, no me toque No me toque, no me toque Ándale con la situación, me salió Ya no, te disminuyo que si me dio para la sedición, me te repropo acá Suéltame, 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 suéltame como la gente Porque yo soy una muchacha muy recolva Suéltame, suéltame ya a la cosa ¿Ya? Aquí también, aquí en fin, aquí en eso, tranquilo ¿No estás abusando, a mí? Amiguita, ¿por qué están presas? ¿Pues crees que son policías? ¡Mira a esos niños me los pagas tú también! ¡Eso me los pagas tú también! ¡Abusador! ¡Abusador! ¡No me voy a soltar! ¡No me voy a soltar! ¡No me voy a soltar! ¡Suéltame! 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 ¡Mi brazo! ¡No! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Pero no me la agrade! ¡Callo! 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 ¡Achu依 zumal! ¡Callo! ¡Cuántas ventajas! ¡Callo! ¡Cuántas ventajas! ¡Suéltame! ¡Corre! 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 ¡Está remozado! ¡Agárrenlo! ¡Y salga! ¡Y salga por favor! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Te lo pongo allá! ¡Vete! ¡Vete! ¡No te lo llevamos! ¡No va a la ira! ¡Vete! 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 ¡Estoy en el mariner! ¡Claro! ¡Eso trajo! ¡Vete! ¿Vamos a la radio aquí para allá? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡A radio! ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a ustedes a radio! ¡Vamos a la cámara un rato! ¡Saca la internet! ¡Saca la internet! ¡Oye, échale una llave al cuello, desgraciado! ¡Ahí échale una llave al cuello! ¡Ahí está tranquilo! ¡¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está tranquilo a la camineta! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No se va a con la mañana! ¡Esta es una rica para aquí para coño! ¡Vamos a matar! ¡Ah! ¡No era para ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡No, no, lámpo! ¡No, no, lámpo! ¡Nos no pueden ir! ¡Ahí no tiene, no tiene! ¡Ahí 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 no tiene! ¡Mátame! ¡Déjate a cañar en teto! ¡Vamos! 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 Yo para allá, pero no voy. Yo para allá, pero no voy. Yo para allá, pero no voy.